Vamos, ven para acá. Edu, ven para acá. Colabora un poco. Os vamos a explicar los cuidados semanales que tiene una mascota, cuando lo tenemos en casa, un conejito mascota. ¿Importante? Una cosita importante es el cepillado. Seguimos. El cepillado de la mascota tiene que ser vigoroso y además con unos cepillos especiales que, veis bien, arranquen todo el pelo que tenemos muerto. Son cepillos duros y además con unas cerdas situadas especialmente, cerquitas una de la otra, para que podamos eliminar todo ese pelo que al animal le sobra y que además le puede dar muchas complicaciones. Y podemos aprovechar después del cepillado para el corte de uñas. El corte de uñas es algo importante. Mirad, nosotros llevamos sin cortar las uñas a Edu, bueno, diríamos el nombre completo, se llama Eduardo Manostijeras, ahora veréis por qué. Porque tiene unas cacho uñas, porque llevamos ya sin cortárselas, este es un conejito, o sea, se las hemos dejado un mes. Y fijaos, fijaos, fijaos las patas de atrás, qué cacho uñas se le llegan a poner. Y en las de adelante, aunque las desgastan más, también tenemos unas uñas importantes. Y cómo las cortamos, nos haremos con una buena tijera, pequeñita y de precisión. Y además, pues también haremos que el corte llegue, solamente afecte a la zona blanca, no llegue nunca a la vena. Nos quedaremos entre 1 y 2 milímetros a la vena. Es muy fácil porque, sobre todo en uñas blancas, porque los conejos de uña blanca se ven muy bien hasta dónde se puede cortar. Cuando la uña es negra, ya es un poco más complicado. Una vez cortadas las uñas, si queréis, las podéis limar un poquito con una lima de persona. Con una lima le vamos a quitar esos pequeños bordes que nos molestan tanto. ¿Y sabéis por qué tienen las uñas tan largas? Las tienen tan largas porque les crecen naturalmente para acabar galerías. Así que si tenéis un jardín y los animales pueden rascar, incluso les podéis poner unas pequeñas piedras que veréis que ellos van a ir a rascar, las van a desgastar y seguramente no hace falta limarlas o cortarlas tan frecuentemente. Así que nada, ya no se llama manos tijeras, ahora solamente es Eduardo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!